Recordarte rápidamente que este video es patrocinado por BSG Latam Si estás buscando cualquier equipo gamer o cualquier equipo como audífonos, teclados, mouse Puedes encontrarlos directamente en esta página BSG es auspiciante oficial del canal Si te animas a hacer alguna compra recuerda que puedes colocar mi código de descuento BSG Cheto Que esto te otorgará un 10% de descuento en cualquier producto que decidas comprar Si te animas a hacer alguna compra recuerda que el link va a estar aquí en la descripción Para que vayas directamente a la página y puedas realizarla Gracias por ver este anuncio Hola que tal chicos como están espero que estén bastante bastante bien el día de hoy Yo soy Cheto y sean bienvenidos a un nuevo video al canal Una semana sin videos y esta razón es porque me cambié de casa Yo lo anuncié de hecho en mi canal de Twitch No me sigues por Twitch ve a seguirme donde hicimos el solo queue subiendo maestro Y estuve anunciando que me iba a cambiar de casa en las próximas semanas Y pues obviamente me retrasé un poco con los videos que tenía planeados para esta nueva clasificación O temporada de clasificación en Apex Legends Lo que están viendo es unas partidas o clips que me van a servir para explicar ciertos consejos Que quiero darle antes de que comience esta nueva clasificación Esta nueva etapa pero ahora en Kings Canyon Obviamente el mapa aquí es World Edge Pero estos consejos te sirven también para Kings Canyon Así que no, no te me pongas loquito Porque es exactamente lo mismo Así que sin más preámbulo vamos a tratar de avanzar con estos consejos Para que ustedes obviamente le saquen el mayor provecho Y puedan sumar puntos y subir de rango mucho más fácil Recuerda que si quieres acompañarme en mi subida de rango voy a estar por Twitch Ya te la sabes, link en la descripción Electrocheto en Twitch Y pues por ahí ya nos vemos Y sin más preámbulo vamos a comenzar de una vez ¡Nada, se me vas! En el primer consejo, primer tema no quiero abarcar mucho Solamente quiero hablarte un poco de la composición de leyendas más fuerte Quiero dejarte claro que en rangos altos puedes usar la leyenda que tú quieras Simplemente tienes que ser consciente de tu habilidad Porque ahorita te digo que leyendas son las mejores Y vas a decir, no es que yo uso a tal y me va bien Te puedo ir bien hasta con Rampart si quieres Yo te doy una de las composiciones de leyendas que puede ser a la que más le vas a sacar provecho Porque no solamente lo estoy diciendo yo Sino que como muchos profesionales lo están usando en rangos altos como Diamante y Predator O simplemente no me puedes hacer caso y pasártelo por el culo Ok, la composición de leyendas más fuerte que se está llevando O se está utilizando ahorita actualmente en la temporada de ranqueo 2 Desde la 1 también se usó al final y también en torneos Es Valkyria, Gibraltar y Caustic Te explico rápidamente Valkyria es para poder utilizar la ulti y rotar de manera rápida sin problema por los cielos Caustic para poder estabilizarte dentro de las casas Gibraltar para poder pelear en terrenos abiertos O también para usar la cúpula antes de volar con Valkyria Para que no te desactiven la ulti Porque recuerda que te la desactivan si te disparan Entonces una de las composiciones que está funcionando mucho principalmente Para poder rotar sin peligro alguno Yo se las recomiendo Obviamente pueden llevarse las leyendas que ustedes quieran Pueden usar leyendas de información como Bloodhound, como Seer Pueden usar leyendas de Rush como Octane, Great y Pathfinder Pueden usar Revenant, Crypto y Octane también Que es una leyenda, es una combinación muy fuerte para Rushar Que te da muchas posibilidades Porque puedes tener muchas vidas con Revenant Yo simplemente les hago saber cuáles son las composiciones que están utilizando Y ahorita la más fuerte es Valkyria, Caustic y Gibraltar No solamente en partidas Rack sino también para torneos Así que se las recomiendo mucho Ya ustedes saben si se las ponen o no se las ponen Pues bueno, es su decisión Recuerden que la composición de leyendas que traigan en su equipo Va a determinar mucho el cómo jugar Si tres leyendas agresivas obviamente tratar de limpiar el OVS Si tres leyendas pasivas tratar de mantener o aguantar en una casa Si tres leyendas, no se, defensivas Pues obviamente defender Ya va a depender mucho de cómo ustedes se desenvuelvan Así que eso es obviamente su decisión Y al final de cuentas quienes se van a ser responsables De cómo utilizan las leyendas son ustedes muchachos Otro consejo importante es que seguramente todos los juegos O casi todas las partidas que estés jugando en ranks o clasificatorias Vas a llegar a los últimos círculos con muchos equipos en muchas zonas Es por eso que recomiendo mucho Caustic Ya sea que te lleves otro tipo de leyendas Caustic es una de las leyendas que te va a beneficiar muchísimo Para poder mantener la zona Y algo que mucha gente no hace Y que creo que es importante es que lleves granada Como puedes darte cuenta Llevo cuatro estrellas Cuatro estrellas y de hecho también llevo termitas Y muchas granadas Que ahí siempre trato de traer bastantes granadas En estos círculos finales Porque te van a ayudar a salir de situaciones de peligro O limpiar equipos que a lo mejor intentan rushearte O están colocados en un cuarto Como mucha gente va a estar jugando a círculos finales Recuerda que ellos también van a estar pensando en llevarse Caustics O en llevarse leyendas Que obviamente van a ayudar a mantener posiciones adentro Así que como estás viendo en pantalla Las granadas nos dan la oportunidad o la apertura Para poder sacar esos equipos Que se encuentran muy arrinconados en estos círculos finales Para poder limpiarlos Así que no se te olvide nunca llevar granadas Porque es súper importante Para que puedas limpiar estos equipos Uno de los problemas más grandes que van a existir Cuando comienzas a jugar Apex en partidas clasificatorias Es que mucha gente te va a contestear Y a veces no tienes leyendas Que te ayuden a jugar en círculos finales Como un Caustic Es decir que tienes leyendas de rushe O leyendas que obviamente no te benefician a la defensa Recuerda que siempre en estas situaciones Trata de bajar a un enemigo Si no bajas a ningún enemigo Mejor escapa Mejor no intentes hacerte el 3 contra 1 Porque obviamente vas a perder puntos a lo tonto Así que trata de que pues Tengas que ratear o esconderte durante mucho tiempo Y eso va a hacer que a lo mejor no pierdas tantos puntos Así como vas a ver en este clip Yo logro bajarme a uno de los enemigos Y que ya quedamos 2 para 2 mi compañero y yo Así que lo único que hago es Tomarme el tiempo ya para pues Eliminar a los otros enemigos Que están cerca de la zona Pero si yo no hubiera eliminado a este enemigo Si yo no hubiera bajado uno O si mi compañero no bajaba a nadie Yo la verdad lo que iba a hacer Es a lo mejor irme E intentar recuperar los banners después Porque no iba a estar perdiendo puntos a lo tonto Así que recuerda siempre Si no bajas a un enemigo Después de que eliminen a tus compañeros Mejor vete o trata de jugar A que no pierdas puntos Porque pues si estar perdiendo puntos Ahorita que las clasificaciones van a estar muy pesadas Y que la gente va a estar rateando al máximo por ciento Y que no vas a tener la oportunidad A lo mejor de estar haciendo siempre Un enfrentamiento tan bueno Recuerda que esta situación Puede hacer que no pierdas tantos puntos Y así puedas seguir sumando puntos día con día Otro consejo importante Es que muchas veces Seguramente no estarás con tu equipo completo En Apex Así que en círculos finales Igual esto te va a traer bastante Bastante desventaja Así que lo más importante es Comunicarte Concentrarte E intentar hacer la mayor cantidad de daño posible Al equipo enemigo Esto principalmente es para poder eliminarlos Y así poder tener loot Como te puedes dar cuenta en este clip Yo me estoy quedando sin balas Tengo muy pocas balas Así que sinceramente Lo que tengo que hacer es tomar el enfrentamiento Yo no puedo hacer otra cosa Porque o muero ahorita O muero más tarde Sin balas Así que decido tomar el enfrentamiento Decido abrirme paso ahí con mi compañero Para tratar de hacer mucho mucho daño Para poder tener ese loot Y yo sé que muchas veces Tú te vas a quedar sin este loot Así que van a haber situaciones Donde vas a tener que pelear bro Así que toma los enfrentamientos Toma las peleas Y más si logras encontrar un equipo Que igual son dos Como estos que los acabamos de eliminar Eran dos solamente Así que si son dos Trata de rusharlos para recuperar ese loot Y puedas seguir en la batalla Recuerda siempre también Tomar ángulos Donde los equipos No te estén viendo O no sepan que estás En rangos altos Siempre están muy muy pendientes de ti Y es muy probable que te peguen daño Pues por otros lados Que ni siquiera te imaginabas Así que trata de pensar inteligente Y tú también tomar posiciones Donde el equipo No esperes que estés aquí Como el equipo pensaba Que todo mi equipo Se encontraba en la zona baja Los enemigos estaban ahí Como cuidando En las zonas altas Y lo que yo hice fue alejarme Y dispararles desde una zona alta Desde donde ellos Ni siquiera se daban cuenta Que yo estaba Así pude eliminar a uno Tomar la ventaja Y una vez que tomes esta ventaja No te desesperes Tranquilízate Cúrate Estabilízate Porque ya tú Haber eliminado a un enemigo Vas a tener mucha ventaja Sobre el equipo contrario Así que no te precipites Cúrate Y luego después Ve a eliminar a ese equipo Para que puedas sacar Esos puntitos Y puedas irte a lo mejor A topear O a seguir matando Dependiendo de como sea Tu tipo de juego Muchas veces Te vas a ver envuelto En medio de muchos equipos Muchas veces Esto te va a pasar En partidas clasificatorias Así que lo único Que tienes que estar pendiente Es No te emociones Con las kills Si ves que no puedes Matar a un enemigo Si ves que mataste Un enemigo Trata de solo rematarlo Si es que tu equipo Está cerca Muchas veces Tendrás que hacerlo Principalmente Para que puedas Abrirte paso Como puedes darte cuenta Y no me enajeno Matando al muchacho Que había derribado Sino me quedo cerca De mi equipo Me curo Para que ellos Vean que los estoy apoyando Y vean mientras ellos Están metiéndole tiros Ahí a la gente Que se tiró con nosotros Tratar siempre De estar jugando Safe ¿Por qué te doy este consejo? Porque ahorita igual Vas a ver que elimino A un enemigo Y no me enajeno De hecho los mato Porque nos encontramos Fuera del círculo Hay mucha gente cerca Hay enemigos peleando Por todos lados Así que yo Al bajar a ese enemigo Me abro paso ¿Cómo me abro paso? Pues obviamente Eliminándolo Para poder pasar Por esa zona Yo sé que es muy redundante Pero explico ahorita Con el ejemplo Aquí yo Digo hay que rotar Hacia esta zona Veo un equipo peleando Lo que hago es Hacerle mucho daño a uno Bajar a uno Y les digo el call out Aquí está el jump pad No vamos a tomar ese enfrentamiento Porque atrás viene gente De nosotros Vamos a alejarnos De la zona de peligro Y mi equipo se aleja conmigo De la zona de peligro Yo sigo dándoles cobertura Desde lejos Para que obviamente Ellos puedan rotar Y esto es lo importante No enajenarte Si yo me hubiera quedado A pelear contra el equipo Donde yo había eliminado A uno Y le había hecho daño Al otro Lo más probable Es que el equipo Hubiera venido Por atrás Recuerden que había un equipo Que estábamos peleando Ahí en la parte De countdown Hubieran venido por atrás Nos hubieran matado Y se nos hubiera acabado La oportunidad A lo mejor De seguir haciendo kills Y una vez que me alejo Remato la kill Que ya no estoy en peligro Y ahora si sigo jugando Con mi equipo Así que no te enajenes Muchas veces Porque eso puede hacer Y costarte partidas completas Y más aquí Que ya estamos en círculos finales Que traemos muy buenas kills Y morir ahorita Nos haría llevarnos Bien poquitos puntos Nos haría llevarnos Más como 50 puntos Cuando si ganamos Nos podemos llevar Hasta 200 puntos Así que mucho cuidado Con eso muchachos Por último Quiero hablarte De las veces Que estás sin loot Que te reviven O tú revives a tus compañeros Y no tienes nada de loot Y eso siempre te presiona Porque no tienes nada Esto la verdad Es que es muy relativo Muchas veces No te va a salir Pero trata de ser paciente Espera la oportunidad perfecta Aquí se van a dar cuenta Cómo esperé La oportunidad perfecta Para ir a atacar A estos enemigos Y quedarnos con todo el loot De hecho nos quedamos Con una casa llena De loot muchachos Aquí yo encuentro Loctane Voy y lo mato Ya tengo el loot Y digo ¿Sabes qué? Nada más hay que tener Un poquito de paciencia Tiro granadas Porque todavía hay gente cerca Ustedes alcanzaron a ver El bloodhound Yo también Veo que ya se eliminan adentro E intento asomarme Ya entra en mi equipo Eliminan al muchacho Que estaba adentro Y ya tenemos todo el loot posible Yo ya hago el cambio de arma Me llevo todo lo que yo quería Y esto es lo que ustedes Tienen que hacer En situaciones donde No tengan absolutamente nada No se precipiten Créanme que teniendo paciente Van a encontrar un buen third party Y van a encontrar Esta belleza de loot Y así ya no van a estar Tan apresurados por conseguir Y van a poder pelear En círculos finales Así que sin más preámbulo Espero que todos estos consejos Te sirvan Son consejos Un poquito más avanzados Si se dan cuenta Siempre he traído Videos de guías Obviamente esto Tiene que ir evolucionando Porque no puedo seguir Dando los mismos consejos Yo sé que hay mucha gente nueva Y si hay mucha gente nueva A lo mejor luego De una guía Como más específica Pero si tú pones Cómo subir de rango Te van a servir Todos mis guías Todos mis videos Que te pueden servir mucho Explico Hay cosas muy básicas Desde la selección de leyendas Desde las rotaciones Todo Pero estos son Un poco de consejos Más avanzados Para rangos Altos muchachos De situaciones Que siempre pasan Así que espero Te sirvan Espero Que puedas subir De rango Gracias a tus consejos Recuerda compartir este video Dejar un like Y suscribirte Que no te cuesta Absolutamente nada Mañana les traigo Un video que es muy importante Para mi Mañana pasó Un video muy importante Que he estado preparando Porque es algo Sobre que les he querido Hablar desde hace ya Bastante, bastante tiempo Porque pues Es algo En cuanto a mi aspecto Personal O de mi vida Así que Cuídense mucho Los amo a todos Espero que les guste Yo creo que al ratito Voy a estar streameando Así que pásense por allá A lo mejor a partir de las 7 De la noche Voy a estar en Ranks altos Predators y Maestros Comenzó el split Estamos en oro y platino Los espero por allá Cuídense mucho Los amo a todos Nos vemos Besitos Bye